Te he prometido en la banda Tintadura 3 Corazón Esto, esto Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a la aldea Y llorarás, y llorarás por tu capricho Y yo sé que es a mí a quien quieres Y no podrás ser feliz con ningún otro Es conmigo, conociste el amor Por fin Chiquitita Y con esta canción Quiero decirte Tintadura 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 Y no podrás ser feliz con ningún otro Tintadura Vos conmigo, conociste el amor El amor, sí El amor, sí El amor, sí El amor